Estábamos en estas mesas de trabajo. Ahora con este nuevo ministro, será que desconoce que existen asociaciones de carniceros a nivel nacional. Porque en todos los estados de Venezuela existen asociaciones de carniceros. Entonces me imagino que por desconocimiento que nosotros también participamos en esas mesas para fijar un precio fíjido. ¿Hace meses? ¿Para mí con la posición de los perniceros no extender la carne en los asociaciones? Bueno, sí, como le acabo de decir al principio, nosotros no podemos seguir trabajando a pérdida. Es imposible. Entonces de verdad es que seguimos en la misma situación. No podemos recibir la carne hasta tanto. El Ministerio de Alimentación y la SUNDE se sienten con nosotros, estudian nuestras estructuras, y de allí saldrá una solución para el consumidor, el gremio de carniceros y el gobierno nacional.